En el Festival de la Palusa, el municipio ha tomado un papel muy activo para poder garantizar a los vecinos el tema de seguridad. Nosotros hemos convocado a los organizadores y a la policía para asegurarnos de que todos los elementos necesarios para la seguridad externa y la de los vecinos circundantes esté garantizada. Hemos pedido que se armen los operativos en cada uno de los sectores. El Hipódromo Linda con barrios residenciales. En cada uno de esos lugares hemos diseñado distintas modalidades de patrullaje para que podamos tener garantizado la seguridad y el estacionamiento y la circulación de los vecinos. La policía va a aportar 270 efectivos de distinta índole, caballería, infantería, móviles. El municipio va a aportar entre 18 y 20 vehículos que van a estar en la periferia, digamos, hacia afuera, hacia los barrios para evitar que tengamos inconvenientes. La seguridad es de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros complementamos eso para proteger al vecino. Y además hemos pedido que intervenga Gendarmería con puestos fijos para hacer una prevención mayor en algunos controles y poder estar todo garantizado. Este predio, Linda con los barrios, que están divididos por la ley de seguridad en distintas zonas ecuadrículas. Si sumamos lo que por ley tendría que estar, simplemente son 4 patrulleros de la policía para todo eso. Por eso es que nosotros hemos pedido un operativo especial para poder reforzar todo eso y no dejar liberado la seguridad únicamente a eso.